El día de hoy vamos a comentar un tema muy importante en relación a la identificación de bebidas alcohólicas de dudosa procedencia. De primera instancia tenemos que identificar que el envase sea el envase original de la bebida que se anota, además que la tapa rosca esté perfectamente sellada. Estos productos deben de comprarse en los establecimientos autorizados para ello, nunca en producto a granel. La marca comercial debe estar a la vista del consumidor, así como todas las indicaciones en idioma español. La leyenda precautoria es elemental, el abuso en el consumo de ese producto es nocivo para la salud. La identificación del tipo de bebida que es, como el tequila, vodka, mezcal, etc. y el porcentaje de grados que contiene de alcohol. Por otro lado, los símbolos de advertencia importantes que no deben pasar. Prohibido el consumo a mujeres embarazadas, si beben o conduzcan automóviles y prohibidas su venta a menores de edades. Si estas bebidas no cuentan con estas características, por favor no las consuman. Puede ser un riesgo para su salud y poner en grave peligro su vida.